Bueno chicas y chicos, estamos aquí mirando ya en la página de Oriflame Colombia para hacer nuestro pedido con la plataforma Cúmulos. Ya sabemos que para entrar picamos el muñequito que sale ahí y aquí vamos a colocar nuestro código de socia y nuestra contraseña. Entonces vamos aquí, estamos con Teresita, vamos a colocar los datos de ella. Y vamos a ingresar a la página de ella. El ingreso es exactamente igual, la diferencia es que ya nosotros vamos a buscar el muñequito para la mayoría de las funciones que tenemos que realizar. Aquí ya la plataforma me va a abrir directamente en Cúmulos y aquí si se fijan al lado del muñequito está una carterita que es el carrito de compras. El que salía antes en el celular. Exacto, igual al que salía el celular. Aquí salen los programas de reactivación, las ofertas para las personas que no han hecho su pedido desde catálogo 17. Al hacer su pedido en este catálogo 4 llevan este set, de paso se los recomiendo. Y aquí para hacer el pedido entonces picamos en la carterita y directamente me lleva a el formulario de pedido rápido. Esta es la diferencia porque antes nosotros buscábamos la hojita de pedido rápido. Entonces quiero mostrarles dónde vamos nosotros a ir cargando los productos y me lleva en un paso a paso, en siguiente, en continuar, hasta que ya se hace la facturación del pedido. Es muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil, me aplica los descuentos si hay ofertas enganchadas. Es súper amigable la plataforma, entonces pues ya les muestro cómo vamos a ingresar los códigos. Aquí me informa que el carro de compras está vacío y aquí ya vemos el pedido rápido. Entonces vamos a colocar acá el primer código del producto. Puse aquí de última, 28972. 28972. Fíjense que el sistema mismo me va diciendo que es un sistema NovaEye, sistema de entidad Time Restore. Y yo le digo que una cantidad y agregar. Fíjense que es mucho más sencillo. Aquí ya ustedes van mirando. Aquí ya van mirando lo que el sistema me va agregando al pedido sin costo. Los obsequios, las muestras. Teresita aplicó al... Conecta y gana, entonces también fíjense que aquí se lo añade. Es un sistema muy amigable y al darle continuar, pues me va llevando al paso a paso final. También puedo ir a la parte de pago y de envío. Aquí tengo ofertas para ti. Puedo picar ahí y revisar si el sistema me tiene estas ofertas. Las puedo navegar, revisar. O si quiero, puedo pasar también a esta otra parte del envío. Donde yo ya voy a confirmar la dirección de entrega. Qué pena amigos, pero con hijos ya saben la bulla que hacen. Y aquí en la parte de pago, pues ya se procede a la parte de pago. ¿Ok? Entonces, fíjense que es mucho más amigable y se hace mucho más sencillo el pedido. Al dar siguiente, pues ya me hace el proceso de facturación como se hace habitualmente. Y para salir de la sesión, es clave también que nosotros tengamos presente que volvemos al muñequito. Vamos a un menú que se despliega al costado izquierdo de la pantalla. Y aquí abajo dice cerrar sesión. Cerrar sesión. En este caso, como tengo productos en carrito de compra, me pregunta que si a pesar de tener productos en carrito de compra, quiero salir de la sesión. Yo le digo que sí. Y ya terminé de hacer esta actividad en la nueva plataforma Cúmulos. Así que amigos, es súper sencillo. Úsenlo y no dejen de aprovechar las ofertas que tenemos hoy. Hasta pronto.